Hola, hola cocineras y cocineros, deseo que se encuentren muy, pero muy, pero que muy bien. Esto es la cocina de Juanis, el día de hoy vamos a preparar un postre muy, muy sabroso, arroz con leche o arroz en leche. Ingredientes, 250 gramos de arroz ya lavado, un litro de agua, 4 piloncillos ya lavados, una raja de canela, una lata de leche evaporada, 2 litros de leche, tengo aquí pasas de la pequeña y un poco de canela, nada más eso se ocupa. Procedimiento, en esta olla grande vamos a poner el litro de agua, yo ya le había puesto aquí un piloncillo, por eso se veía oscurita, entonces vamos a poner los 4 piloncillos, la raja de canela y todo nuestro arroz. Esto se va a ir a la lumbre, vamos a estar meneando de vez en cuando, para que no se pegue, para que no se asiente, a que el arroz se coza bien, bien en el agua. Cuando el arroz ya esté bien cocido, vemos la segunda parte de la preparación de nuestro arrocito con leche. Pues ya estuvo nuestro arroz, ya está bien cocido, miren, déjenme ver si se alcanza a ver, el arrocito ya se coció y se ve bastante entero, pero ya está bien cocido, a ver si se alcanza a ver ahí, miren, ya estuvo. Entonces ahora ya le vamos a poner los 2 litros de leche, ahí están los 2 litros de leche, y le vamos a poner también la lata de leche evaporada, esta leche le da un sabor muy muy rico. Ahorita vamos a probar lo de dulce, ya si sentimos que le falta, que no fue suficiente con los piloncillos, o que nos guste mucho muy dulce, pues ya entonces le pondríamos un poquito más. Dejen tomar una cuchara, a ver, si le falta un poco de azúcar, yo le voy a poner nada más, esa y una y media, ahí está. Ya el azúcar es completamente a gusto personal, a nosotros no nos gusta muy dulce, hay aquí en sí, entonces lo ponemos a que siga cociéndose, lo dejamos a fuego lento, sin tapar porque luego sube y se tira. Así lo vamos a dejar, unos 20 minutos, volvemos, vemos como está ya, probamos de azúcar, y si ya está apagamos. En un ratito vuelvo con ustedes. Pues listo, ya estuvo, miren ya hirvió, ya tiene ratito hirviendo y yo aquí cuidándolo, ya probé yo un granito, están bien bien cociditos, ya se me hizo bien de azúcar, ya le voy a apagar y voy a servir un tazoncito, miren. Si lo quieren este con más lechito, si les gusta como más espesito, con más granito, pues ya cada quien le servimos a nuestra gente como sabemos. Aquí está, déjenme limpiarle aquí alrededor, vamos a ponerle un poco de pasas, aquí tengo pasitas, miren, y un poco de canela, ahí está. Pues listo, esta fue la receta del delicioso arroz con leche o arroz en leche. Por favor, si les gustó la receta, regálenme un like, suscríbanse, si no se han suscrito, compartan, con eso ayudan mucho a mi canal. Y ya saben, esto es la cocina de Juanis, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!